así fue la película noche del concierto del alfa entre el beso que se dio el alfa y alofoque ahí está el doctor nastra con la cara de felicidad ya que sacó el lado gay alofoque él también está topo point con su cara de extraño y el alfa que pasó que se lavó la boca se jugó la boca algún mal olor algún mal oliento hay tremendo besote entre el alfa y alofoque